...recibir ahora a un amigo de la casa, está haciendo un éxito aquí en Telefe Bienvenido el conductor del referido y los matrimonios, Gabriel Corrado Muy buenas noches ¿Cómo estás Gabriel? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Gabriel Bienvenido Bienvenido Venga, acompáñenme aquí a la tril Estamos haciendo un éxito, me encanta el programa, lo estuve viendo ahí con Solita esta semana Solita, Solita mañana también está Solita Solita fue bien y que la calabró Nuevos invitados y además de esos dos casos, mañana tenemos dos casos de dos matrimonios Que se las traen porque tienen, es para mojar el pan Te digo, conflicto, un tipo que se hizo famoso de repente, le trae un conflicto a la mujer, eso El hecho de que lo hayas hecho famoso, para mí, te digo, estoy disfrutando este momento Es que es muy divertido Te prometo que se forma una pareja, cangra hermano, entre los chicos y las chicas que ya hay, viste ahí una cosa de este Sí, sí, me las mandaste Cuando están afuera te lo mandamos a referir a los matrimonios Ahí está, perfecto Cambiando horario, ¿no? Sí, mañana arrancamos después de Zapping, a las 4 de la tarde Y estamos súper contentos, muy entusiasmados con el cambio Y bueno, nada, felices de, feliz suena hacer esto de conducir un programa que hacía rato que tenían la sala con Argentina La verdad que me encanta Me encantó, eh Estaba parando de iglesia del turco, Solita Sí, sí, sí Estaba haciendo devoluciones sobre lo que pasa en el matrimonio y tomando un lobo para el otro ¿Te cuesta eso de ser referido y decir, me vuelco por la mujer o por el marido? No es fácil, no es fácil, no es fácil porque, viste, bueno, nada, uno tiene que tratar de ser imparcial, pero los problemas están ¿Y en tu matrimonio tu mujer te está recriminando alguna de tus decisiones? En tu matrimonio tu mujer te está recriminando alguna de tus decisiones, mujeres Me complica cada día con condenas, pero no, pero bueno, nada, yo creo que todos los matrimonios tienen esos conflictitos chiquititos que a veces se te vienen como una ola grande si no los paras a tiempo, ¿no? Lo bueno es enfrentarlos, tratar de solucionarlos Y nosotros lo hacemos como un show divertido, no es que vamos ahí a que se peleen los matrimonios Tratamos que se vayan mejor de como vinieron ¿Hasta ahora cómo viene? ¿Vienen ganando más los hombres o las mujeres? Todo bastante parejo, eh Las mujeres tienen un terreno muy importante ganado Creo que la sociedad argentina hoy por hoy, digamos, está 50-50 La mujer tiene tanto poder de decisión como el hombre Y esos conflictos que traen Hacen que tanto los chicos que me acompañan a mí El equipo de gente que me acompaña en el panel Y, bueno, el público de su casa participando Que llama por teléfono, que opina Todo hace que sea bastante 50-50 Es muy parejo El formato pertenece a Jerry Seifer Uno de los mejores cómicos en la historia de Estados Unidos Ha ido Madonna y grandes invitados en el formato también americano Y estamos ahora disfrutando de este ciclo aquí en Telefe A partir de mañana está el nuevo horario A las 2 y 4 de la tarde está Zapping Yo mañana voy a estar también invitado así con el pelado de Zapping Y ahí pegadito va a estar el referido de los matrimonios Que viene ahora ahí, eh Pegado a las 4 de la tarde, pegado a Zapping Así que vamos a estar toda la tarde pegadísimos ahí a Telefe Eso ya va a ir un día, eh También voy a estar ahí viendo Hay que ayudarme a tratar de darme tu opinión Porque me interesa y voy a hacer esto un show televisivo Estoy contento de estar nuevo en Telefe Estoy feliz y, bueno, nada Mañana nos vemos a las 4 entonces A las 4 de la tarde entonces Gabriel Corrado, el referido de los matrimonios Pegadito a Zapping Ahora va a estar el referido de los matrimonios Si no te lo puedes perder, a las 4 de la tarde Aquí por Telefe Bueno, muchas gracias Gabriel, eh Muchas gracias El aplauso para Gabriel Corrado El conductor de referido de los matrimonios Muchas gracias, eh Y les cuento a todos ustedes Cómo están las nominaciones Gracias, eh Gracias, eh Y les cuento a todos ustedes